Buenas doctora Margarita Mena, les vamos a dar a conocer nuestra guía de intervención para estudiantes con dislexia del tercer año de educación general básica. Nuestro grupo está conformado por Arcos Jenny, Arcos Cristina, Armas Caterine, Roda Llega Marta y Llamberla Isabel. Datos de la institución educativa. Unidad educativa particular San Juan Bosco. Tiene por directivo el vicerrector ingeniero Fabián Garzón. La ubicación está en San José de Huamaní, Río Puca, S57-171 y Reinaldo de Santa Cruz, sur de Quito. Los niveles que oferta la unidad educativa es inicial, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato. Tiene la modalidad presencial. En estos casos, como estamos en el COVID, se está dando de manera virtual. Las jornadas son matutina y vespertina. Los estudiantes por aula presentan un máximo de 30 alumnos. Docentes, existen 20 profesionales de la docencia. Padres de familia, un aproximado de 400. Objetivo general. Elaborar una guía de intervención para estudiantes con dislexia de tercero de educación general básica mediante estrategias educativas que favorezcan la adquisición de nuevos conocimientos. Objetivos específicos. Diseñar una guía de intervención para estudiantes con dislexia de tercero de educación general básica. Socializar la guía de intervención para estudiantes con dislexia. Justificación. La propuesta de la guía de intervención para estudiantes con dislexia se realizará después de conocer y ver la importancia que tiene una guía para ayudar a niños y niñas que presentan estas dificultades y cómo estos permitirán mejorar en su rendimiento académico. El padre de familia, al visualizar la presente guía, podrá corroborar las actividades que el docente va a trabajar con su hijo o hija y se sentirá más tranquilo ya que el desarrollo educativo de sus hijos serán paulatinos. Así como también, ellos se verán involucrados en el trabajo personalizado que mantendrá a sus hijos fuera de un salón de clase para potenciar el desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Al mismo tiempo, los docentes encontrarán una actualización en los métodos convencionales de aprendizaje con alumnos de inclusión. La presente guía constituye un importante aporte al mejoramiento de los niños que presentan dislexia. Magister, buenos días compañeros, muy buenos días. El tema de la actividad que les voy a presentar es reconocimiento del grafema. La actividad se denomina dados daditos. Tenemos como objetivo principal formar oraciones a través del lanzamiento de los dados para asociar palabras y unirlas con un sentido propio. Los materiales que vamos a utilizar serán láminas donde estarán escritas diferentes palabras que nos van a ayudar a formar oraciones. Tijeras, goma, una bandeja, harina y escarcha del color que cada uno desee. Tenemos el ejemplo de una de las láminas que tiene algunas palabras, las cual nos va a servir para formar nuestro dado. Tenemos también nuestra bandeja con harina y escarcha que previamente ya la he mezclado con escarcha de color rojo. Tenemos el proceso que nos va a servir que al formar los cuatro dados con los que vamos a jugar. También tenemos que vamos a lanzar cada dado las veces que sean necesarias hasta formar oraciones que tengan un orden y sentido gramático. Por ejemplo, hemos lanzado el primer dado y nos salió el, en el segundo dado brujo, en el tercer dado hace y en el cuarto dado magia. Hemos formado la oración el brujo hace magia, lanzando las veces que sean necesarias para ordenar y formar una oración que tenga un sentido propio. Al formar la oración, léela y con tu dedo escribe la oración encima de la bandeja de harina. Pruebamente nuestra bandeja ya está preparada. Es decir, que el estudiante en este ejemplo va a escribir con su dedo índice la oración, el brujo hace magia. De esta manera, reiteradas veces, va a lanzar los dados y va a formar diferentes oraciones, ya que cada dado tiene diferentes palabras. ¿Cómo se va a evaluar? Las oraciones formadas se las dirá frente al espejo para asociar los sonidos de cada palabra. Dentro de esta actividad, hemos pasado del juego a una actividad lúdica, ayudándonos con lo que es la bandeja, la harina y la escarcha. Y posteriormente, para evaluarla, vamos a dar un plus. El niño va a ir diciendo las palabras con sus respectivos sonidos frente a un espejo. De esa manera, vamos a asociar las oraciones que formó con el sonido que cada palabra tiene dentro de una oración. Muchas gracias. Actividad 2 Actividad 2 Forma el sílabas con él. El tema, reconocimiento del paneno. El objetivo, aliviar a adquirir la conciencia fonoclógica por medio de historias. Los materiales a utilizar son cartulinas, marcadores, palabras, imágenes, una caja de cartón. La elaboración del material. Realizaremos 5 tableros. Es decir, en una cartulina, avisaremos en el imagen que su contenido sea solamente de teatro letras. Y reportamos los teatro imágenes que existen con la letra. El proceso. Con ayuda de la docente, escogemos un tablero. Si tratamos de leer la palabra que contiene, si el niño aún no sabe leer, puede reducir fácilmente la palabra gracias al dibujo y con nuestra ayuda. 2. Nuevo para cada letra del tablero, buscamos una tarjeta con la misma letra inicial. Y 3. Una vez completado el tablero, viene la parte más creativa donde vamos a tener nosotros que utilizar nuestra imaginación. Como evaluación, tenemos ordenar las palabras para formar una historia con imágenes. Actividad 3. Formar palabras y manipularlas. Tema. Ordenar palabras. La búsqueda del tesoro, una gran aventura. Objetivo. Ordenar correctamente las palabras escritas que componen una frase representada por una lámina. Materiales. Lámina. Gráfico. Oraciones. Proceso. La docente presenta una lámina con dibujos y pide que los niños lean lo que ven. 2. Reparte las láminas que tiene. Gráficos y oraciones desordenadas con cuadros para rellenar. Iniciando solo con algunos verbos. Luego se presentará el mismo gráfico pero con más vacío. Finalmente, se le presentará la misma lámina con el mismo gráfico para que ordene completamente la oración. Evaluación. Ordena las palabras para formar la oración. 3. Oración. Actividad número 4. Componer textos. El tema es tabla de luz que nos ayuda en la práctica de la lectoescritura. El objetivo es reforzar la práctica de la lectoescritura por medio de la utilización de la mesa de luz y el desarrollo de habilidades lingüísticas. Los materiales a utilizarse en esta actividad son 1. Una caja de madera con tapa corredera. 2. Placa de metacrilato o vidrio plástico opaco. 3. Pintura metálica en spray. Esto es opcional. 4. Y una luz. Es decir, un foco o una linterna. 5. Elaboración del material. Pinta la caja por dentro con el spray. 5. Esto ayuda a reflectar la luz y ganará uniformidad en la mesa. Hacer un agujero en un lateral para pasar el cable de la luz. 6. Fijar las luces a la base de la caja. 7. Distribuir uniformemente. Otra cosa buena de estas luces es que llevan el material para fijarlas. 7. Poner la tapa de vidrio plástico y listo en menos de una hora. 7. Siguiente paso. 8. Una vez tienes los dibujos, solo hace falta enchufar la mesa y jugar a inventar historias con ellos o contar cuentos preferidos. 9. Y el último paso es jugar con letras, colocar los nombres, formar palabras o pequeñas frases, etc. 10. O poner un objeto en la mesa de luz y tratar de escribir su nombre. Hay muchas posibilidades. 10. Por último tenemos la evaluación. En la evaluación vamos a escribir o dibujar en arena. Otra actividad que puede funcionar y que les fascina a los niños es dibujar o escribir en arena sobre la mesa de luz. Si no tiene arena sirve igual usar sémula, sal, harina, sopa de letras, puede ser en una foto, pistos, couscous. 11. Y por último como consejo y puesto que nuestra mesa no es estanca, les recomendamos que la hagan en una bandeja transparente puesta encima de la mesa, como esta de Ikea. Deseémoslo. Muchas gracias. 11. Actividad número 5. Actividad número 5. Actividad número 6. 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 Actividad número 7. 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 Se debe pegar la imagen a color que sea alusiva a la frase. Para ello también se deben escribir las indicaciones para que el estudiante se guíe y sepa qué debe realizar. Para la evaluación, debemos observar el dibujo y ordenar las palabras para formar una frase. Se debe también pintar de color azul la palabra intrusa. Y se debe escribir la frase correctamente. Las conclusiones de nuestra guía son las siguientes. Con esta guía damos a conocer varias propuestas de actividades que se pueden realizar a estudiantes con dislexia de tercero de educación general básica. También, los grandes beneficios que traen estas actividades propuestas son enriquecer el aprendizaje en los alumnos con dislexia. Nuestras recomendaciones son las siguientes. Los estudiantes deben participar en actividades colaborativas y autónomas que permitan la socialización entre pares, ya que estas actividades ayudan a estimular y desarrollar las habilidades cognitivas de estudiantes con dislexia. La presente guía de intervención para estudiantes con dislexia es para uso educativo, por lo tanto, puede ser utilizado por docentes o tutores de tercero de educación general básica. Agradecemos la atención prestada. Gracias. Gracias. Gracias.